La ciudad de Haltern llora a sus víctimas. Muchos jóvenes siguen congregados de noche frente a la iglesia, cerca del instituto. Nadie quiere estar solo con su dolor. Hace apenas unas horas recibían la terrible noticia. El colegio quedó conmocionado. 16 alumnos de décimo grado de la clase de español iban a bordo de Lervas. Habían pasado una semana de intercambio junto con dos profesoras en una ciudad cerca de Barcelona. Este martes regresaban. Todos quieren recordarlos. La ciudad está totalmente paralizada. Creo que todavía no reaccionamos. Yo he venido aquí porque trabajo con niños. Esta tarde tenía una reunión muy importante en Recklinghausen. Pero esto es más importante aún. Tengo que estar aquí. Esto me afecta directamente y comparto el dolor. El alcalde dice que este es el día más negro de la ciudad. La ciudad está profundamente afectada. Todo el mundo está en estado de shock. Es la peor pesadilla que se puede tener. Este miércoles no habrá clase. En su lugar, alumnos y profesores tendrán la oportunidad de hablar sobre lo ocurrido. Gracias. 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 Gracias por ver el video